Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a hablar del momento más significativo, más triste, más impactante, no sabría ni cómo describirlo, que ha habido en la historia únicamente después de la muerte de Cristo. Y es que el 6 y el 9 de agosto de 1945, los Estados Unidos lanzó sobre Japón las únicas dos bombas atómicas que han sido lanzadas durante una guerra y las primeras bombas atómicas en ser lanzadas sobre civiles, que no tenían nada que ver en el asunto. Como ya muchos se imaginarán, efectivamente se trata de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Hoy específicamente nos encontramos en Hiroshima, una ciudad impresionante que hace aproximadamente 78 años fue reducida a polvo y cenizas. Para entender bien todo lo que sucedió, tenemos que entrar en contexto y ya ustedes saben que en este canal no tenemos ningún tipo de interés político, entonces no vamos a estar a favor ni de uno ni del otro, simplemente estos fueron los hechos. Específicamente vamos a hablar de lo ocurrido entre Estados Unidos y Japón, lo que llevó a que detonaran estas dos bombas atómicas en esta ciudad, que fue que en 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos ni siquiera tenía vela en el entierro, no se había querido meter, pero en 1941 Japón decide atacar las fuerzas de Estados Unidos en el famoso ataque de Pearl Harbor. Ahí fue cuando Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial y a partir de este momento se lee que Estados Unidos empezó a desarrollar un arma secreta, que era la bomba atómica con el nombre de Proyecto Manhattan. Empezó a desarrollar esta arma para lograr tener un arma de destrucción masiva antes de que los enemigos la pudieran desarrollar, porque esto era una carrera tecnológica, una carrera científica, por ver quién lograba destruir más fuertemente al otro. Estados Unidos finalmente terminó con el proyecto el 16 de julio de 1945, probándolo en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México. Ahí se probó esta arma de destrucción. Y 10 días después, no fue que Estados Unidos lanzó la bomba de una vez sobre Japón, sino que 10 días después lanzó un comunicado en el que le dijo a Japón que les daban una oportunidad para rendirse o les esperaba una destrucción total y absoluta, pero nunca mencionaron nada acerca de que tenían bombas atómicas. Entonces Japón no se rindió. Incluso la Alemania de Adolfo Hitler ya se había rendido, pero Japón seguía en la lucha. Así que al Japón no rendirse, el presidente de los Estados Unidos, en aquel momento Harry Truman, toma la decisión de lanzar la bomba atómica. Imagínense lo que es tener en sus manos la decisión de lanzar una bomba atómica que va a acabar con la vida de cientos de miles de personas al instante. Y esta persona optó por esta decisión. Según lo que se lee, en su mente lo que pasaba es que esto iba a acabar con la Segunda Guerra Mundial de inmediato y que si no se hacía esto, pues no sabía qué iba a pasar con la Segunda Guerra Mundial. Así fue como el 6 de agosto de 1945 era un día normal como este que tienen atrás mío. Las personas andaban por la calle, andaban trabajando, andaban haciendo sus cosas. Incluso se les avisó que un avión estadounidense estaba sobrevolando la zona, pero ya estaban acostumbrados a que esto siempre fuera una alarma. Entonces no se alarmaron. Pero en esta ocasión, el avión que estaba sobrevolando la ciudad era el Enola Gay. Un avión que fue bautizado en honor al nombre de la madre del piloto que lo traía. Que dentro traía la bomba Little Boy, que así fue como se bautizó la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima, cargada de uranio 235. Así que ese día, amigos míos, hasta que se me para el pelo y me da, no sé ni qué de esto que les voy a contar. Ese día, por estos cielos, voló el Enola Gate y a 10 kilómetros de altura lanzó la bomba atómica que a 600 metros antes de impactar con el suelo, estalló a las 8 y 15 de la mañana. La bomba que se dejó caer sobre Hiroshima, la Little Boy, traía 64 kilogramos de uranio 235. Y oigan lo más impresionante, un arma de destrucción masiva como esta, se creería que es algo enorme, pero era nada más una bomba de 3 metros de largo con un metro y medio de diámetro. Algo exageradamente pequeño para el daño que causó. Pesaba aproximadamente 4 toneladas y media. Y con esto fue suficiente para que en segundos, al momento de la detonación, alcanzara 4000 grados centígrados y acabara con todo. Pero con absolutamente todo en un radio de 13 kilómetros. 13 kilómetros a la redonda de que esto detonó. Todo fue reducido a polvo y cenizas. Hay datos estimados de que al menos 80 mil personas murieron en el instante, en el momento que detonó, en segundos y que a lo largo del tiempo, porque esta bomba trae mucho más que solo esta explosión inicial. Trae rayos gamma, trae muchísima radiación, que da enfermedades a largo plazo. Incluso a gente que no estuvo aquí en el momento en que estalló. Gente de los alrededores que vivía más lejos se vio afectada con leucemia. Desarrolló diferentes enfermedades, diferentes tipos de cáncer. Y estaba leyendo por acá que se estima que murieron aproximadamente 200 mil personas de la detonación de una sola bomba. Y recuerden que luego se detonó otra en Nagasaki. Porque Japón, aún después de esta, seguía sin rendirse. Esto es algo que incluso yo no logro entender muy bien. No entiendo cómo es posible que esto llegue a pasar. Pero se dice que fue tan intenso el calor que las personas, al momento de ser reducidas a cenizas porque fueron hechas polvo, quedaba la sombra en el pavimento. Una sombra como esta que ven por aquí, la sombra que me hace el sol. Es como que yo en este momento me hiciera polvo y quedara mi sombra en el suelo. Espero que ahorita podamos visitar un lugar donde vamos a poder ver sombras que quedaron plasmadas en alguna estructura para entender bien lo que sucedió. Y así fue como después del 6 y el 9 de agosto que cambió la historia para siempre. Finalmente Japón, el 14 de agosto se rindió y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Después de este momento, el ser humano se dio cuenta que había sido capaz de crear cosas, capaces de destruir lo que él mismo había creado. Pero devastó una ciudad y lo peor de todo es que en la actualidad la bomba que se explotó aquí en Hiroshima no es nada, no es absolutamente nada. Ya existen bombas miles de veces más potentes que lo que pasó aquí hace ya más de 70 años. Se dice también que el encargado de dar la orden de que arrojaran la bomba nunca pudo con el cargo de conciencia. No era ni consciente de lo que iba a causar y que nunca pudo con eso, que murió loco en un manicomio. Si se preguntan por qué gran parte de este video ha girado en torno a este edificio destruido que está por aquí es porque amigos míos, esto que ven es el único edificio cercano a la explosión que quedó en pie. Por lo que veo le han realizado varios arreglos, me imagino que para que no se venga abajo porque sí está bien destruido. Pero es un edificio de ladrillo y cemento que fue el único que no fue reducido a polvo para que no crean que solo las personas desaparecieron así de la nada sino también todo lo que había, las estructuras, edificios de acero y cemento reducidos a polvo. Este en la actualidad es patrimonio de la humanidad. Este que ven por aquí es el memorial a las víctimas de Hiroshima. Ahí dentro están escritos los nombres de todas las víctimas que dejó la bomba atómica. Entonces acá se viene, se muestra respeto y se le da una oración por la paz del mundo para que este mal no se vuelva a repetir. Y perfectamente alineado al fondo nos encontramos con esta llama que no se apaga. Se dice que esta llama va a estar encendida hasta que la última arma nuclear sea desechada, hasta que no existan en la tierra. Esta llama va a estar prendida. Y está alineado también al fondo con el domo, el único edificio que quedó en pie cerca de la explosión. En toda esta zona de Hiroshima, cerca del edificio que quedó en pie, todo está lleno de altares, de lugares para elevar oraciones. Como han podido ver está lleno de monumentos, pero hay un lugar muy interesante que es el Museo de Hiroshima, donde en teoría nos vamos a encontrar piezas, artefactos y cosas que quedaron después de la bomba atómica. Así era Hiroshima antes del bombardeo. Vean cómo hay canales, recuerden que estamos muy cerca de la costa, es una ciudad con un puerto importante y ya era bien desarrollada en aquel entonces. Esto tiene que ser en 1940, 1945. Vean las calles, ya tenía tren en ese entonces. Ni siquiera nosotros en la actualidad. Y de repente pasamos del antes al después. Esto fue lo que quedó después de que se lanzó la bomba atómica, justamente lo que les comentaba. Vean todo reducido a polvo y cenizas. Aquí dice que un fotógrafo llegó a la escena y no pudo tomar fotos. Pasaron como 30 minutos hasta que él pudo reaccionar y apretar el botón de fotografía. Y sacó estas fotos recién pasando el incidente. y participan en este video. Increíble todo lo que se encuentra dentro de este lugar De hecho que no sabría bien ni cómo describirselos Es bien fuerte No tanto porque las imágenes sean explícitas Sino porque estamos acostumbrados Al menos allá en aquel lado del mundo A escuchar simplemente en los libros de historia Las bombas de Hiroshima y Nagasaki La bomba atómica, la bomba nuclear, etcétera, etcétera Pero ya estar aquí en la ciudad donde ocurrió Escuchar personas ahí llorando Quizás sean aquí, quizás se sientan afectadas Incluso yo me siento afectado Porque se logran ver fotos de las víctimas La ropa que andaban en aquel momento Completamente quemada Casi, casi derretida Se encuentran diferentes artefactos Artículos de vidrio completamente derretidos Fotos bastante fuertes Incluso ilustraciones que hacían en aquel momento De lo que pasaba bastante fuertes Y extra, hay testimonios Hay supervivientes de esta bomba atómica Y pasan en una pantalla testimonios de estas personas Que dicen que fue básicamente un destello blanco Que fueron segundos Un destello blanco Y de repente todo desapareció En segundos Entonces me parece un lugar super recomendado Para visitar Para conocer acerca de esto Y como les digo Qué gran diferencia es escuchar la historia de un hecho O algo así A de cierta manera vivirlo Meterse en lo que pasó De todo lo que hemos visto hoy Definitivamente nos podemos llevar un montón de cosas Pero creo que lo que más me pone a pensar Es hasta dónde puede llegar la ambición del ser humano De poder, de querer tener terrenos Y propiedad de lugares Que incluso fabricamos un arma Que es capaz de destruir el mundo En el que vivimos Literalmente Se dice que Quien no conoce la historia Está condenado a repetirla Así que esto es algo Que definitivamente Tenemos que saber Y tenemos que conocer Para que De alguna manera Todos lo evitemos Si Dios quiera Nunca se vuelva a repetir algo así En la humanidad Que no estamos tan lejos Con todo lo que está pasando En la actualidad Para liberar un poco la tensión Y seguir avanzando Al igual como lo ha hecho La sociedad de Hiroshima Y en general Japón Vamos a caminar un poco Por esta ciudad Que como pueden ver Se ha levantado De una manera increíble No sé cómo lo logran En tan relativamente Poco tiempo Aproximadamente 70 años Ya es una ciudad Completamente moderna De primer mundo Nuevamente Al igual que todas las ciudades Que nos hemos encontrado En Japón Cuenta con rascacielos Tiene supermercados Tiene mercados Y centros comerciales Enormes Y además Tiene un platillo especial Que escuché Que normalmente Solo se consigue En Hiroshima Que lo vamos a ir a buscar Este es uno De los restaurantes Más populares Que hace lo que andamos buscando Pero para poder probarlo Hay que esperar Hora y media Vean lo popular Que es Andamos buscando El Okonomiyaki Que ni idea que es Pero espero que ya casi Nos demos cuenta Leí en internet Que le llamaban La pizza japonesa Solo que le dije Es un japonés Y se enojó conmigo De una manera Que mejor ya no le digamos así Se logró amigos Aquí tenemos El Okonomiyaki Famoso de Hiroshima Que vamos a verlo La verdad No entiendo bien Que tiene aquí Finalmente se logró Aquí tenemos El Okonomiyaki Famoso de Hiroshima Vamos a estudiar Esta obra culinaria Que no la entiendo bien La verdad Esto que tiene Por aquí arriba Es como una salsa De barbecue Que huele bastante potente Y al parecer Es como un plato Envuelto En dos capas de huevo Esto de arriba Es una capa de huevo Con queso Adentro veo Que trae fideos Y por abajo Otra capa de huevo Que es lo que lo cierra Vamos a probarlo A ver si trae algo más Además me lo sirvieron Con algo que se llama Agua blanca Y literalmente Es agua blanca Vamos a ver Que tal esta belleza El queso le da un sabor Espectacular ¿Qué les puedo decir? La verdad es que No me sabe ni a huevo Ni a fideos Ni a vegetales Ni siquiera a la salsa Todo el sabor Se concentra En el queso Y hay un montón De tipos de okonomiyaki Hay de camarones Hay de certo Hay vegetarianos De todo tipo Pero este en especial Es como concentrado En el queso Pero igual está buenísimo Y esta agua blanca Mmm Indescriptible Un sabor completamente nuevo Es dulcita No es gaseosa Y es un poquitito Más espesa Que el agua Buenísimo Bueno amigos míos Así que finalmente Aquí se acaba El video de hoy Aquí se acaba Esta increíble Gira por Japón Cuéntenme Qué les pareció El video de hoy Cuéntenme Qué les pareció Todo lo que vimos Y todo lo que vivimos En este país No puedo creer Que haya pasado Tanto tiempo Y que incluso Haya cumplido Un sueño En este país Conociendo A Luisito Comunica No Todavía no proceso Tantas cosas que pasaron Cuéntenme Qué les pareció Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que cumplió un sueño En Japón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!